La Tea es un programa del Ministerio de Cultura del Gobierno Español que promueve la movilidad de las compañías de teatro, danza y circo por todo el territorio. Solo se puede acceder a este programa, solo pueden acceder a este programa a espacios destinados por la administración pública, no pueden ser espacios privados y bueno, en este caso, pues por primera vez vamos a incluir en Lanzarote a dos espacios, el propio Teatro Insular donde nos encontramos hoy y por primera vez Jameos del Agua. Arrancamos el programa Platé el próximo 2 de abril con El Discurso del Rey, una producción muy potente que viene de la Comunidad de Madrid, dirigida por Maui Mirna, una de las principales directoras de teatro a nivel nacional y que tendremos en este espacio, como digo, el 2 de abril y cuyas entradas ya están a la venta. El Auditorio de Jameos del Agua, como saben, ha tenido una programación en el pasado, ha estado mucho tiempo cerrado, ha tenido una programación de alta calidad, así queremos que siga siendo, tiene un aforo reducido, tiene un aforo de 550 asientos, pero queremos seguir manteniendo ese rigor técnico y ese rigor artístico y ese rigor en calidad en cuanto a todo lo que allí se produzca y bueno, para eso nos hemos reunido con el Área de Cultura, que es nuestro colaborador más cercano, para poder ofrecer tanto la programación que conveníamos con ellos, con Platé, como otra programación cultural que se va a desarrollar en el auditorio que ya informaremos en su momento.